La carretera que une Temizas con el casco de Agüímez vuelve a cerrarse al tráfico en próximos días. El motivo, las obras de reasfaltado y acondicionamiento que se están llevando a cabo en la zona. Ya queda menos para que finalicen estas obras. El cierre será en horario de 7 y media de la mañana a 6 y media de la tarde. Los sábados y domingos permanecerá abierta al tráfico. El cierre de esta vía se debe a los trabajos de aglomerado asfáltico que se incluyen en la segunda fase de las obras de rehabilitación y mejora que se llevan a cabo en la carretera Gran Canaria 550 a Agüímez-Temizas. Los días previstos para el corte de la carretera de Temizas pueden estar sujetos a cambios debido a la complejidad de las obras que se ejecutan. Desde el Ayuntamiento de Agüímez se solicita a las personas usuarias de esta vía que estén pendientes de la información que se facilita a través de las señales verticales de circulación.